Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos nuevamente para una clase de Economía. Hoy vamos a tratar de ver bastante práctica. La Unidad 1, hemos cerrado los temas de la Unidad 1. Bien por los chicos del Grupo de la Tarde que hicieron varias consultas sobre las actividades. Es importante que las hagan, que las realicen, que las revisen. El momento de las clases o el periodo de preguntas del día jueves es básicamente para las dudas conceptuales. Profe, no entendí este tema. Profe, no me queda claro esto. La modalidad de actividades que hemos elegido nosotros en esta parte, por lo menos para Economía y Administración, es una modalidad para que ustedes practiquen en sus casas, para que lo revisen, ¿sí? Y nosotros lo vamos a tratar de resolverlo de mejor manera, más explicado a través de los videos, ¿sí? Por eso a veces cuando me preguntan, Profe, la C y 1 da A, es A y B, es B y C, es un poco difícil explicarlo. Yo le puedo decir las respuestas correctas, no es que no se las quiera decir por el grupo de WhatsApp, pero es más fácil explicarlas de esta manera, ¿sí? Cuando puedo recurre un audio para poder explicarlo, si no, quédense tranquilos que en estas clases vamos a poder ver todos los temas, ¿sí? Vamos a poder explicarlos y todos los ejercicios los vamos a resolver. Llegado al caso que, aún con la explicación de este video, no lo puedan o no lo entiendan, si pueden consultar a mi profe, en el video me dijo que, o dijo en la clase tal cosa. Bueno, ahí vamos a poder resolverlo. O se lo vuelvo a aplicar por el grupo de WhatsApp. Primero vamos a resolver los dos ejercicios que les había dejado, que se los subo a través del grupo de WhatsApp, en ese Word, donde decía dos casos para poder ver la relación beneficio-costo, ¿sí? Recordamos, repasamos la relación beneficio-costo, donde el beneficio es aquello que nosotros o nuestras necesidades se ven satisfechas. ¿Qué valoración le damos a esa actividad o a esa decisión? Es importante identificar cuál es la decisión que estamos tomando, porque, repito, este ejercicio se los van a tomar y de esta manera. Por eso hoy también vamos a hacer nuevamente otros ejercicios sobre esto. Entonces, saber identificar, en primer lugar, cuál es el beneficio, cuál es la actividad que está en cuestión, cuál es la decisión que estoy eligiendo, ¿sí? ¿Y cuál es el beneficio de esa decisión? Porque, en los ejercicios que hay, no estos dos, los que primeramente les di la clase pasada, sino ahora los que vamos a ver esta clase, hay un poco un juego de palabras, vamos aumentando la dificultad. Entonces, ¿dónde voy a ver cuál es la decisión que estoy tomando? Entonces, generalmente les doy una ayuda en las preguntas. Si la pregunta es, en este caso era ir al camping o trabajar. Si le están preguntando cuál es el beneficio del campamento, bueno, nos abocamos a que la decisión es ir al campamento. La comparamos con la otra decisión de ir a trabajar, pero en sí la decisión es de ir al campamento. Entonces, vamos a ver cuál es el beneficio de ir al campamento. En contraprestación de la otra actividad o de la otra decisión que es ir al trabajo. Entonces, dice el ejercicio, suponga que usted desear al camping el fin de semana. Esta acción tiene para usted una valoración de 510 pesos. Esa valoración ya es nuestro beneficio. Nos adelantamos a la primera pregunta que dice, indique cuánto es el beneficio de ir al campamento, 510 pesos. Una valoración que como ya vimos en la parte teórica, es subjetiva. Es para esa persona. Para otra persona puede ser más, puede ser o para otro menos. De acuerdo a lo que cada uno le otorga o le brinda esa satisfacción de ir al campamento. Dice, para ir al camping tiene que tomar el micro, el cual tiene un costo de 21 pesos. Además, el alquiler de la carpa costará 50 pesos. Esos, los que nosotros mencionamos, son los costos directos. Aquellos que sí o sí debo erogar para poder ir al campamento. Son costos directos a la decisión. Costos directos que van contra esa decisión de ir al campamento. Sí o sí los tenemos que realizar. Y después, por otro lado, le han ofrecido trabajar de barman el día sábado. Por lo que, asistir al campamento, estaría renunciando a los 200 pesos que obtendría si trabajase. Ese forma parte de nuestro costo de oportunidad. Ese costo que nosotros definimos como aquello que renunciamos por decidir o por tomar una opción. Es aquello, es el beneficio de, si hubiésemos ido a trabajar, que hubiésemos percibido. Entonces, ese forma parte de mi costo de oportunidad. Siempre analizando la decisión de ir al campamento. Y por otro lado, tenemos la opción de ir al trabajo. Entonces, cuando la pregunta A nos pide, indique a cuánto asciende el beneficio de ir al campamento, 510 pesos. El beneficio de ir al campamento, 510 pesos. B, indique conceptualmente y numéricamente. A cuánto asciende el costo de ir al campamento. Siempre volvemos a tomar la decisión, o se está analizando esa decisión. Indique conceptual y numéricamente. Conceptualmente, tenemos como costo directo 21 pesos, el costo de traslado. 50 pesos, el costo de alquiler de la carpa. Y por otro lado, el costo de oportunidad. Aquello que renuncié, pero conceptualmente se denomina costo de oportunidad, el sueldo de 200 pesos. En total, el costo son 271 pesos. 271 pesos forma o es el valor de mi corte. Se suman los costos directos y el costo de oportunidad. Y luego, la última pregunta dice, dadas las respuestas A y B, ¿qué decidirá? ¿Finalmente ir al campamento? Sí, ¿por qué? Porque el beneficio que era 510 supera mi costo y mi relación costo-beneficio da 239 pesos. En esa definición, en esa pregunta, no solamente tienen que responder cuál es el valor o cuál es el resultado, sino que también tienen que decidir, ¿sí? Decidir ir al campamento y además el valor de esa relación beneficio-cómodo. Me preguntaban en un turno tarde sobre, ¿por qué la pregunta decía cuánto asciende el beneficio? Esto lo aclaro para los que no están yendo siempre en el mismo grupo de WhatsApp o para los del turno noche que no están en el mismo grupo. Acá no se trata de que el beneficio asciende o se le resta. El beneficio es uno solo, el beneficio es 510, el grado de satisfacción de esa persona. El costo es uno solo, formado por el costo directo y el costo de oportunidad. Y la relación beneficio-cómodo o la toma de decisión, si lo quieren llamar así también, es al beneficio le resto el total de los costos. Entonces, ¿esa es mi relación beneficio-cómodo o esa es la decisión que tomo? ¿Cuándo va a ser positiva? ¿Cuándo voy a tomar esa decisión que estoy analizando? Cuando el valor de esa relación beneficio-cómodo sea positiva, sea un número positivo. O dicho de otra manera, cuando el beneficio supere al costo de tomar esa decisión. Entonces, siempre que sea positiva, esa decisión que estoy analizando la tomo. ¿Es algo bueno? ¿Es algo que debo elegir? De esta manera se toman todas las decisiones de nuestra vida. Nosotros, en este tipo de ejercicios, le ponemos un valor numérico, un valor conceptual. Pero nosotros, todas las decisiones que tenemos, las tomamos así, inconscientemente, o muchas personas también ya lo adoptan como un estilo de vida. Analizar, ¿qué es lo bueno de elegir esto? ¿Y cuáles son los costos de realizarlo? Cuando ese grado de satisfacción o eso que espero mantener una decisión es superior, o tiene un beneficio superior a todo lo que renuncio o todo lo que me cuesta realizar esa decisión. Cuando ese beneficio sea superior, yo elijo esa opción. Entonces, no lo vean solamente como un ejercicio matemático, en esto o para esta carrera, sí lo es, pero cuando ustedes deciden todos los días de su vida, de levantarse, qué comer, si salir o no, ahora no podemos salir o no, ahora no podemos salir, cualquier tipo de decisión se hace de esta manera, siempre analizando los beneficios y los costos. Por otro lado, el ejercicio 2 es bastante similar y tiene un sentido que va a ser la forma o el formato de que se lo van a tomar en el examen. Vamos a repetir en el mismo formato, van a ver que las preguntas son similares, pero se desarrolla de una manera extinta, le vamos a ir agregando un poco más de dificultad. En el segundo ejercicio, dice, usted está ante la decisión de comprar un lote y construir su casa o comprar una casa hecha. Me gusta siempre este ejemplo porque en la vida real sucede, de hecho a mí me sucedió. Entonces, dice, no posee el dinero para comprar la casa terminada, pero sí puede comprar el lote. El costo del lote es de 200.000 pesos, el cual supone un costo de escritura de 15.000 y en escribano de 8.000 pesos. El beneficio de comprar el lote y comenzar con la casa propia es de 300.000. A su vez, si decide comprar la casa terminada, puede esperar y poner el dinero en un plazo fijo que le hará un interés de 20.000 pesos. Entonces, acá está planteada la situación. ¿Qué decisión estoy tomando? La de comprar el lote y comenzar la construcción de la casa, o esperar, no comprar el lote, esperar para tener los ingresos necesarios para poder comprar una casa terminada. Si yo espero, puedo, en vez de tener la plata quieta, la voy a invertir en un plazo fijo. Esa es una opción. En cambio, la otra opción es comprar el lote y comenzar esta obra. Entonces dice, indica cuánto asciende el beneficio de ir a comprar el lote. ¿Cuánto es lo que yo gano? ¿Cuál es la valoración que yo le doy al sueño de comprar un lote y finalizar una casa? ¿Sí? La casa propia. Ahí podemos detectar que el beneficio, está bastante explícito, el beneficio de comprar el lote y comenzar la casa propia es de 300.000. Ese es nuestro valor positivo. A ese valor positivo le vamos a restar todo lo que son costos nuestros. Costos directos de comprar el lote es, necesariamente tengo que gastar en 15.000 pesos, perdón, en 200.000 que es el lote, el valor del lote en sí. Estoy muy bien de lo que estoy comprando. A su vez, para poder escriturar, necesito 8.000 pesos de escribano y 15.000 pesos en gasto de escritura. Costos directos. Si compro el lote, estos costos vienen de forma directa. ¿Sí? De la decisión de comprar el lote, es algo que sí o sí debo gastar. Entonces, ¿cuál es el costo conceptualmente? Dice el punto 2, el B. Indique conceptual y numéricamente, estos son nuestros costos directos. 200.000, 8.000 y 15.000. Pero a su vez, se suma también los 20.000 de nuestro costo de oportunidad. Aquello que yo renuncio por comprar el lote. Si yo compro el lote, la plata ya no la tengo. Es decir, ya no voy a poder generar un plazo fijo. A su vez, me voy a perder esos intereses que hubiese obtenido si hubiese tenido o si hubiese generado ese plazo fijo. Entonces, mi costo de oportunidad son esos 20.000 pesos que yo renuncio para poder tener este lote y futura casa propia. Entonces, nuestro costo total va a ser los 200.000, más los 8.000, más los 15.000, más estos 20.000 de costo de oportunidad. Total serían 243.000 pesos de nuestro costo. Conceptualmente ya lo definimos. Númericamente serían 243.000. ¿Cuál es nuestra decisión final? 300.000, que es nuestro beneficio, menos 240.000, el valor total de nuestro costo. Podemos decir que tenemos una decisión positiva. Una relación beneficio-costo positiva de 57.000 pesos. Entonces, nuestro beneficio supera nuestro costo, optamos o deberíamos optar por la opción de comprar el lote y construir la casa. Hasta acá los dos ejercicios que les había enviado para hacer en casa. Ahora vamos a realizar los ejercicios del cuadernillo. También me comentaron en el turno tarde que puede haber alguna diferencia con el cuadernillo que tengo yo, que tengo el del año pasado. Si tienen alguna diferencia, traten de seguir la consigna por lo que hice. Puede ser que la A sea la B o la C sea la D. Bueno, traten de seguirlo. Si tienen alguna duda, en el horario de clase me lo pueden realizar tranquilamente. Pueden hacer la pregunta tranquilamente. Habíamos quedado en el ejercicio 6. Los dos casos de relación beneficio-costo los habíamos visto. Y quedaba el 6, que era marque con una cruz. Dice así, el 6.1. Juana posee un gran terreno. En dicho lugar puede construir una casa, varios departamentos pequeños para poder alquilarlos o vender el terreno. Si opta por construir varios departamentos para alquilarlo, su costo de oportunidad es. Entonces, tiene un terreno y puede construir una casa, varios departamentos o vender el terreno. Acá hay tres opciones. Por la cual opta por construir varios departamentos para alquilarlo. ¿Cuál es su costo de oportunidad? Sin leer las opciones, ya sabemos que las otras dos que no eligió son nuestro costo de oportunidad. Entonces, cuando dice la opción A, solamente la casa que no pudo construir, falso. Esa no hay que marcarla. ¿Por qué? Porque también se perdió vender el terreno. También renunció a vender el terreno. La opción B dice, la casa que podría haber construido, ¿sí? Y el ingreso de los departamentos que no construyó. Falsa, porque toma la opción de construir departamento. Entonces, siempre que una aseveración sea en una parte falsa, en este caso no hay que marcar verdadero y falso, sino marcar con cruz. Esta no es correcta porque una parte del ejercicio dice o lo hace incorrecta. ¿Sí? La opción C, únicamente el ingreso que hubiese obtenido por la venta del terreno, falso, porque también se perdió o renunció a la casa que no construyó. Y la opción D dice, la casa que no ha construido y el ingreso del terreno que no vendió, ahí contiene las dos opciones que renunció por construir los departamentos y alquilarlo. Opción D, 6.1, la opción D es la única correcta. Siempre lean la consigna y esto se los aclaro mucho porque a veces lo saben, entienden el tema, pero les falta leer bien la consigna. En la consigna dice, indique la o las respuestas correctas. Eso quiere decir que puede ser una o varias correctas, no necesariamente una. Y en este tipo de exámenes, como ya lo venimos hablando, si es más de una opción correcta deben marcar esa y solamente esas opciones correctas. Cualquier otra opción marcada o no marcada hace que todo el ejercicio pierda su puntaje. El C2 dice, José dispone de invertir sus ahorros. Entonces, un banco le ofrece una tasa de interés del 15% para realizar un plazo fijo, mientras que otra entidad le propone que invierta en bonos que brindan un interés del 20%. José decide invertir su dinero en bonos, entonces el costo de oportunidad será dos opciones nuevamente, o el 15% de un plazo fijo o el 20% de un bono. Elige el 20% en bonos, entonces ¿cuál es el costo de oportunidad? Opción A, el 15% que hubiera recibido en plazo fijo, correcto. Eso es lo que renunció por invertir en bonos. Bien, aquello a lo que hay que renunciar para obtener lo que no se desea. Este es un poco juego de palabras. Aquello a lo que hay que renunciar, hasta ahí venimos bien, para obtener lo que no se desea. Ese no hace que toda la oración sea falsa. Un poco un engaño, hay que leerlo bien. El 20% que hubiera de ganancias que le habrían dado en bonos, falso porque es la opción que elegí. El costo de oportunidad es lo que renuncié. D, la opción D, aquello a lo que no hay que renunciar para obtener lo que no se desea. Una doble negación, que la también la convierte en falso. Aquello a lo que no hay que renunciar, eso ya lo hace falso. Porque el costo de oportunidad es aquello a lo que se renuncia, ¿sí? Para obtener lo que se desea o por la opción que se eligió. Esa sería, entonces, el punto C2, la opción A. Es la única correcta. 6.3. Benjamín es propietario de un restaurante y adquiere copas, ¿sí? Compra copas. Opción A. Si lo utiliza en su casa, es un bien de capital. Falso, ¿sí? No es correcta. Porque si obtiene las copas y lo utiliza en su casa, el bien de capital es cuando me ayuda a obtener otra ganancia o me ayuda a obtener bienes que satisfacen mis necesidades. Si lo utilizo en mi casa, simplemente lo voy a utilizar como un bien de uso, como un bien que voy a utilizar. Ya vamos a ver o clasificarlo en cuatro. La opción B dice, si utiliza en su restaurante, es un bien intermedio. Recordamos la definición de bien intermedio. Aquellos que se transforman para obtener un bien final o un bien que va a satisfacer una necesidad. Entonces, este bien intermedio, la copa no va a ser algo que se transforma. Es algo que lo voy a utilizar en el restaurante. Entonces, por eso también es falso. No se transforma, no muta en otro bien final. Dice la opción C. Si lo utiliza en su casa, es un bien de consumo durable. Verdadero. Verdadero. Esa es la que hay que marcar. Si lo utiliza en su casa, va a satisfacer una necesidad. ¿Si? Que es la de poder servir a una bebida. ¿Si? Entonces, es un bien de consumo, satisface la necesidad de poder transportar ese líquido. Y a su vez es un bien de consumo durable. Lo voy a poder utilizar más de una vez. Entonces, no se agota en su bien de uso. Si va a tener un deterioro, como ya habíamos mencionado en la clase pasada, alguna amortización por el uso. Pero, no se va a agotar en su primer uso. Entonces, por eso es un bien de consumo durable. D. Si lo utiliza en su restaurante, es un bien de consumo no durable. Al ser, o al colocar la frase de bien no durable, ya lo hace falso. ¿Si? Entonces, 6.3, la única opción correcta es la opción C. 6.4, la macroeconomía. La macroeconomía dice, opción A, analiza el comportamiento de las unidades económicas tales como la economía doméstica, consumidores, las empresas y las industrias y sus interrelaciones. Esa podría ser una, prácticamente una definición de microeconomía. ¿Si? Lo contrario. Acuérdense que cuando analizamos las unidades económicas, hablamos de microeconomía. Falsa. B. Estudia el funcionamiento de la economía en su conjunto. Una buena definición, acotada, pero buena definición de macroeconomía es correcta. C. Analiza solamente el comportamiento del gobierno. La macroeconomía no habla de política. ¿Si? Aunque el gobierno puede establecer políticas macroeconómicas, ¿Si? O que traten de analizar o traten de influir en variables macroeconómicas, no habla del comportamiento del gobierno. Sino que habla de interacciones superiores al gobierno, ¿Si? Aunque como ya aclaré, el gobierno puede influir en la macroeconomía. La macroeconomía habla de variables independientes. ¿Si? Después la D dice, explica el aumento del precio de la UBA como consecuencia del incremento de la demanda del vino. Otra vez, al analizar un mercado en específico, un precio de la UBA, ¿Si? No estamos analizando el precio de todos los bienes, sino del precio de una unidad económica, o en un mercado. Es una variable microeconómica, por eso es falsa. 6.5 Los bienes que debe sufrir nuevas transformaciones y se incorporan en un bien final son, esta es la definición de bienes intermedios, ¿Si? Opción correcta es la B, bienes intermedios, bienes de capital, recordemos, son aquellos que se utilizan en la consecución de otros bienes de consumo o de otros bienes que van a satisfacer necesidades, bienes de consumo durables y no durables, son aquellos que satisfacen directamente una necesidad. Entonces, 6.5, solamente la opción B, la opción de bienes intermedios. 6.6 Dice, el productor alquila una parcela por un periodo productivo que va desde abril-mayo de 2018 hasta abril-mayo de 2019, puede ser que tengan otros años por ahí, por ahí mismo. En dicho periodo solo pueden plantar ajos en el mes de abril, cosecharlos en el mes de diciembre y plantar en diciembre tomates o zanahorias de exportación. Entonces, cosecha en abril, perdón, planta en abril y cosecha ajo en el mes de diciembre. Y en el mes de diciembre tiene la opción de tomates o zanahorias. Ese tienen que plantear, tienen que visualizar, en este ejercicio podrían hacer una línea del tiempo para poder ver dónde toman la decisión. Sí o sí va a plantar ajos en un mes, en abril y los cosecha en diciembre. Y luego tiene la opción de tomate o zanahoria. Entonces, cuando dice, el costo de oportunidad de plantar ajo es el tomate que no produce. Falso, porque el ajo lo va a plantar sí o sí. En abril no tiene la opción de plantar ajo. ¿Por qué? Porque no es la época, porque no es la tierra o porque ya tomó la decisión de no plantarlo. Entonces, plantar ajo no hay opción, no hay un costo de oportunidad. El costo de oportunidad en la B dice, plantar tomate es el alquilar de la parcela. Falso, ¿por qué? Porque no estoy eligiendo entre alquilarla o no. Simplemente la voy a alquilar, ya está tomada, ya está tomada esa decisión. Después solamente tengo que decidir entre plantar en diciembre tomates o zanahoria. En la opción se dice, el costo de oportunidad de plantar ajo es la imposibilidad de plantar zanahoria de exportación. Falso, porque mientras dura la plantación de ajo, no hay la posibilidad de plantar zanahorias. No hay un costo de oportunidad de plantar zanahorias, por eso es falso. Y la D, que dice el costo de oportunidad de producir zanahorias, es el tomate que se deja producir verdadero. Ahí es donde tengo la opción, ahí es donde tengo que elegir, ahí es donde renuncio. Una opción, por elegir la otra. La 6.7, yo tengo una de un bien de lujo, bueno, si alguno tiene un cuadernillo de años anteriores, esa no va. Y la 6.7 dice, la elección es una consecuencia de... Opción A, indirecta a la escasez. Es decir, la limitación de los recursos disponibles para obtener las cosas que deseamos de acuerdo con nuestras necesidades. Falso, ¿sí? Falso. Indirecta a la escasez. Directa a la escasez. Es decir, la limitación de las necesidades humanas, mientras que los recursos económicos necesarios para satisfacerlos son ilimitados. Falsa, ¿por qué? Porque si bien es directa de la escasez, no hay una limitación de las necesidades, son ilimitadas y los recursos sí son limitados o escasos. Directo de la abundancia. Es decir, la ilimitación de los recursos disponibles para obtener las cosas que deseamos de acuerdo con nuestras necesidades. Falsa. En la primer parte de la elaboración, directa a la abundancia, ya lo convierte todo en falso. Indirecta de la escasez. Es decir, la limitación de las necesidades humanas, mientras que los recursos económicos necesarios para satisfacerla son ilimitados. Falsa, igual que la primera, no es indirecta de la escasez. Entonces, en la 6.7 es ninguna de las anteriores es correcta. Sí, la opción E. 6.8. La microeconomía. Analiza el comportamiento, dice la opción A, de las unidades económicas, tales como la economía doméstica o consumidores, las empresas y las industrias y sus interrelaciones. Como hemos mencionado anteriormente, esa es la definición, o pueden tomarla como una definición de microeconomía. B. Tiene un propósito obtener una visión simplificada de la economía. Falsa. Es una de las características de la macroeconomía. La visión en conjunto, simplificada, algo que nosotros vamos a analizar de forma genérica. Bueno, esa es la macro. Entonces, por eso es falso. Explica las consecuencias que provocan el aumento del desempleo. Desempleo es una variable macro, que ya la vamos a ver en la unidad 3. Por eso es falsa. Estudiar el funcionamiento de la economía en su conjunto también es falso. Nuevamente, una definición de macroeconomía. Y después, la 6.10 habla de los bienes y servicios económicos. Los bienes y servicios económicos son útiles, transferibles y escasos. Son las tres características que habíamos definido, recuerdan en ese esquema que está en el cuadernillo, que yo les decía que lo puedo definir a los bienes y servicios económicos como aquellos que son escasos, útiles y transferibles, que satisfacen necesidades de los individuos. Entonces, la A, útiles y intransferibles. Los intransferibles lo hace falso. La opción B, la correcta. Opción C, elementos materiales y inmateriales que satisfacen las necesidades. No solamente son elementos, ¿sí? Y no son las características de esos bienes y servicios económicos. Y de la sensación de que algo le falta al individuo, esa es la definición de necesidad. Por eso también es falso. Esas son todas las consignas, los ejercicios que propone el cuadernillo. Cualquier otra duda que surja de esas actividades, me lo pueden preguntar o en el grupo de WhatsApp. Ahora voy a comentarles el ejercicio que les voy a subir previo a este ejercicio, previo a esta clase, perdón, donde planteo dos casos de relación costo-beneficio. Son similares con un grado de mayor dificultad. Dice la opción A. Trate de hacerlo bastante más actualizado, ¿no? Con valores del día de hoy. Dice, usted posee o usted está ante la decisión de quedarse en casa a comer una pizza o salir a comer con su pareja en algún restaurante. Plantea las dos decisiones. Vamos a ver cuál es la que analizamos. Dice, el costo de preparar la pizza en su casa es la prepisa 70 pesos, salsa 50 y comprar el queso 150 pesos. A usted le supone una satisfacción de quedarse en su casa de 300 pesos. En el caso de que salir a comer fuera de la casa le ocasiona un beneficio, hay una palabra bastante específica, de 800 pesos. Entonces, ¿cuál es la decisión que estamos analizando? O quedarse en la casa y comer la pizza, prepararle a comerla, o salir a comer afuera. En el caso de salir a comer afuera, acá yo no conseguiré el costo de comprarla o los otros costos que podría tener. Hablemos de un beneficio neto, ¿sí? Lo puedo corregir y colocarlo en la consigna. Pero después, yo ya les adelanté en el caso anterior, ¿dónde está la clave de qué decisión estoy analizando? En la pregunta, en la pregunta dice, ¿cuánto asciende el beneficio de comer la pizza en casa? Esa es la decisión que estoy tomando. Por el contrario, o por otro lado, tengo la opción de salir. Pero la decisión que estoy analizando es la de quedarse en casa. Entonces, ¿a cuánto asciende el beneficio? Acá no lo describe como beneficio, sino que dice satisfacción de quedarse en su casa es de 300 pesos. Ahora, ¿cuánto asciende el costo, conceptualmente, de comer en casa? Primero, los costos directos. El costo de comprar la prepisa, 70, la salsa 50, el queso 150. Entonces, ¿cuánto es ese costo? Sería 270 pesos. 270 pesos es mi costo directo. Ahora, yo salir de mi casa, si hubiese salido de mi casa, obtengo un beneficio de 800 pesos. Por salir, por estar a aire libre, por comer en un lugar más lindo, lo que sea. Yo le otorgo a ese, al salir a mi casa, un beneficio de 800. Ahora, si estoy analizando quedarme en mi casa, estoy renunciando a ese beneficio. Entonces, eso que era un beneficio se transforma en un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque yo renuncio por quedarme en mi casa. Entonces, ese 800 pesos, que es mi costo de oportunidad, se suma a mi costo y arroja un valor total de costo de 1,070 pesos. 1,070 pesos es el costo total de quedarme en mi casa. Si yo a 300 pesos, que es el beneficio que hago en mi casa, le resto 1,070, tengo una decisión o una relación de beneficio-costo de menos 770 pesos. ¿Qué quiere decir que sea negativa? Que esa decisión no es conveniente para mí. No es algo bueno para mí, porque mis costos superan a mis beneficios. Entonces, ¿qué decidiría comer o quedarse en su casa? La decisión es salir afuera. Salir a comer afuera. Eso es lo que tomaría. O mejor dicho, o mejor respondido, podría ser, no me quedaría comer en mi casa. ¿Por qué? Porque los costos de quedarse en su casa superan al beneficio de quedarse. Y por último, es el ejercicio de, el segundo ejercicio de relación costo-beneficio, habla de una decisión muy difícil. Algo que lo van a tener a lo largo de toda la carrera una vez que usted le dice. Dice, usted está ante la decisión más difícil que tomar. El lunes, el lunes tiene el primer examen del ingreso a la facultad. Y el sábado anterior tiene el cumpleaños de su mejor amigo o amigo. Donde van a salir a bailar. Algo sumamente que puede pasar y que les va a pasar. En este caso, esta persona que está ante esta situación, dice, si se queda de su casa el sábado por la noche y descansa, el domingo podrá repasar y le supone un beneficio de 3.000 pesos. Los costos de ir al cumpleaños son, el traslado de ida vuelta y de vuelta hasta su casa 500 pesos. El gasto en algún regalo que le haga a su amigo o amiga 700 pesos. La entrada al boliche sale 800 pesos. Y después, finalmente dice, la satisfacción de ir al cumpleaños y poder disfrutar de la noche con su amigo es de 4.000 pesos. Entonces, acá que estoy analizando. Tengo dos opciones. O quedarme en mi casa, descansar el sábado por la noche y poder repasar el domingo. O salir o vivir al cumpleaños. Dice, ¿dónde está la decisión o cómo me doy cuenta cuál es la decisión que estoy analizando? Voy a la pregunta. Indique a cuánto asciende el beneficio de ir al cumpleaños. Estoy analizando la opción de ir al cumpleaños. Y, por otro lado, tengo la otra decisión, o mejor dicho, la decisión entre ir al cumpleaños o quedarme en mi casa a descansar. Dice, indique a cuánto asciende el beneficio de ir al cumpleaños. ¿Dónde está? En la última parte del ejercicio. La satisfacción de ir al cumpleaños y disfrutar la noche es de 4.000. Entonces, mi beneficio es de 4.000 pesos. ¿Cuánto es mi costo? ¿A cuánto me cuesta a mí ir al cumpleaños? Primeramente, tengo que sumar todos los costos directos. Dijimos, 500 en traslado, 700 en regalo, 800 en la entrada al boliche. Todos esos costos sí o sí los tengo que ocasionar, sí o gastar, sí voy al cumpleaños. Eso arroja, si mal no recuerdo, 2.000 pesos, ¿sí? 700 más 800, 1.500 más 500, 2.000 pesos me sale ir al cumpleaños, sí o sí los gasto. Ahora, ¿en qué se transforma ese beneficio de quedarme en mi casa y estudiar? Es la otra opción, la otra decisión que puedo tomar. Esa otra opción se transforma en un costo de oportunidad para mí. Aquello que estoy renunciando si voy al cumpleaños. Acá no hay términos medios, ¿sí? Si voy al cumpleaños, el otro día no voy a estudiar, ¿sí? O no voy a estar descansado para poder repasar. Entonces, ir al cumpleaños a mi me ecuación, un costo de oportunidad de 3.000 pesos, ¿sí? Entonces, más los 2.000 que era mi costo directo, hacen que mi costo total sea 5.000 pesos de costo total. Eso es, conceptualmente y numéricamente. Vamos al último ejercicio, a la C. Dice, dada esta respuesta A y B, ¿qué va a hacer el sábado? ¿Qué va a decidir? Si a 4.000 pesos, que es mi beneficio de estar en el cumpleaños, le resto 5.000, que era mi costo total de ir al cumpleaños, me da 1.000 pesos negativos. Es decir, mi costo supera mi beneficio. Por más de que me muera ir por ir al cumpleaños, evidentemente, si analizo el beneficio versus los costos de quedarme en mi casa contra ir al cumpleaños, superan los costos de ir al cumpleaños, es decir, debería quedarme en mi casa, ¿sí? a descansar y a estudiar. Esa es la explicación de estos ejercicios. Soy bastante incisivo en este tema, porque sé que lo toman, sé que les cuesta un poco, si lo aprenden, lo mecanizan, pero a su vez entienden conceptualmente cuál es el beneficio, cuáles son los costos directos y cuál es mi costo de oportunidad, van a poder entender este ejercicio, lo van a poder plantear en cualquier forma, aunque le cambien un poco las preguntas, aunque le cambien un poco el texto, van a poder entenderlo y van a poder resolverlo. Esta ha sido la clase de economía, hoy no tienen una actividad extra, sí vamos a tratar de realizar un examen en la clase que viene. ¿Cómo va a ser la metodología? Lo voy a confirmar por el grupo de WhatsApp, pero la metodología va a ser así. Yo voy a subir el examen en la primera hora del cursado, de lo que serían las horas de consulta, ustedes van a tener una hora para resolverlo, y me lo van a tener que enviar. Una vez que me lo envíen a mí, yo después voy a subir el video de la resolución del examen. Entonces van a tener una hora para resolverlo, va a ser un ejercicio similar, marcar con cruz, un ejercicio de esto también va a haber, algo de macro y micro, para poder analizar la unidad 1. Lo voy a recibir, después le voy a enviar obviamente las respuestas, las notas que se saquen, el puntaje que obtengan, pero lo más importante es que lo puedan practicar, puedan resolverlo, y yo sepa también quienes están también resolviendo día a día los exámenes, o día a día las actividades. Esa va a ser la metodología, lo voy a confirmar por el grupo de WhatsApp. ¡Suscríbete al canal!